Hola, soy Darlene Huete y como siempre les estaré dando un recorrido por las notas más destacadas que se encuentran en nuestro sitio web www.canal4.com.ni Este viernes en Nicaragua se realiza el cuarto congreso internacional sobre vacunas e inmunización promovido por el Ministerio de Salud de nuestro país. Durante el congreso, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha reconocido el modelo de salud familiar y comunitario que promueve el gobierno de Nicaragua. Así lo expresó Enrique Pérez, asesor para la vigilancia, prevención y control de enfermedades y representante interino de la OPS. Se realizó el lanzamiento oficial para la competencia nacional K-pop Dance en el lobby del Teatro Nacional Rubén Darío. La competencia se realizará del 25 de agosto al 12 de noviembre y estará promoviendo el talento de los jóvenes aficionados a la cultura coreana a través de coreografías y representando los atuendos de sus bandas favoritas. Las inscripciones las podrán realizar a través de las páginas oficiales del Movimiento Cultural Lionel Rugama, Red de Jóvenes Comunicadores y Viva Nicaragua Canal 3. Ineter informó que se mantiene monitoreando un fenómeno, área de disturbio atmosférico, que actualmente se encuentra en el Mar Caribe. Ineter destaca que se espera que se forme un centro de bajas presiones sobre el noreste de Nicaragua y Honduras, aproximadamente para el lunes 29 o martes 30 de agosto, generando lluvias sobre el territorio nacional. El gobierno de Nicaragua informó que para esta semana asumirá el 100% del aumento en los precios de los combustibles y gas, con el fin de llevar alivio a la economía de las familias nicaragüenses. Estas fueron las notas más destacadas de nuestro sitio web www.canal4.com.ni. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. ¡Gracias!